liturgia de las horas oración de la noche completas dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno en ti señor reposan nuestras vidas en el descanso santo de la noche tú nos preparas para la alborada y en el espíritu santo nos acoges en apartadas y lejanas tierras el sol ha despertado las ciudades amigo de los hombres ve sus penas y ensancha de tu amor los manantiales vencedor de la muerte y de las sombras hijo eterno de dios resucitado líbranos del peligro de la noche al dormirnos confiados en tus brazos amén salmo 142 antífona aleluya 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 señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve primera de pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9 sean sobrios estén despiertos su enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistanlo firmes en la fe responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya tú el dios leal nos librarás aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya cántico evangélico antífona sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya oremos ilumina señor nuestra noche y concédanos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por cristo nuestro señor amén antífona a la virgen maría reina del cielo alégrate aleluya porque cristo a quien llevaste en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya amén